Les voy a contar algo acerca del enmascarado porque en Cochabamba se ha estado hablando de que alguien anda aterrorizando en calles y avenidas en un vehículo determinado. Bueno, han capturado a un hombre de 37 años, quien sería el dueño justamente de aquel vehículo. Se tratará del enmascarado, vamos a ver. En las expectativas ya tenemos el vehículo y al dueño que tenemos en calidad de arrestado. El auto del enmascarado es lo que usted está observando en estas imágenes porque el dueño de este vehículo fue ya encontrado. Él está en calidad de arrestado y también ya se tiene el vehículo secuestrado. Incluso este habría sufrido algunos cambios porque fue encontrado dentro de un taller. El ciudadano está en calidad de arrestado. Ya estamos viendo todo, estamos haciendo todas las acciones necesarias para poder continuar con estas investigaciones. Pero podríamos decir que tenemos la certeza de que él y la posibilidad de que él estaba realizando las maniobras peligrosas durante este tiempo y durante estos momentos donde se hacieron diferentes sectores de Cochabamba. Es una conducta que está tipificada en el Código Penal como conducción peligrosa de vehículos y son algunas acciones que van realizando personas simplemente poniendo un peligro y caos a la población. Gracias. Gracias. Gracias.